Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Querido amigo Hermano Primo Y sabemos El apóstol Pablo suena no solamente retórico Categórico Seguro Y lleno de convicción Se está dirigiendo a creyentes Definidos No con aquellos que le acompañan una fe momentánea Y son tambaleados como la ola del mar De un lugar a otro Pablo se refiere A personas específicas Donde él se incluye Y dice Y sabemos Pablo está diciendo Estamos consciente Estamos seguro De que a lo que aman a Dios A lo que tienen a Dios A lo que confían en Dios Todas Todas No algunas Pablo dice Todas Las cosas Les ayudan A bien Pero no se detiene ahí No es todo Aún lo que acontezca malo en tu vida Aún Vea despropósito De adversidad De que todo te va mal De que tu salud se deteriora De que el panorama está lúgubre Tétrico Oscuro El panorama no se ve promisorio Antes bien se ve Sin nada de luz En el camino Sin embargo Escucha bien la palabra Que Pablo dice En esta mañana Todas las cosas Ayudan a bien Hay una coma En esa frase Oiga bien lo que dice A continuación Esto es Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Dando a entender Que todas las cosas Para lo que Dios tiene propósito Los que han tenido Un llamamiento De Dios Los que conforme A su propósito Son llamados O sea que hay un propósito Definido De parte de Dios A favor de los creyentes Todo lo que acontezca En tu vida Bueno o malo Dios lo permite Con una finalidad Si Dios te metió Al desierto No es para matarte en él Es para hacerte Más fuerte Es para fortalecer Tu carácter Trabajar en tu temperamento Trabajar en tus emociones Trabajar en En tu medida De fe Que va creciendo Gradualmente Dios Te mete a su proceso Con la finalidad De hacerte No solamente Una mejor persona Sino un mejor Hijo de Dios La palabra de Dios Para ti En este día es No me voy a preocupar Es como cuando Ponemos En las manos De un gran cirujano La capacidad De saber De que podemos Perdernos En las manos De ese cirujano Porque ese cirujano Es un especialista Con el viturí No Abrirá la herida Ni un centímetro A la derecha Ni a la izquierda Irá directamente A la parte afectada Va a cortar Sin temor Va confiado Va seguro Y cuando abra Y vea el problema Si es el cáncer El tumor Abrió Y lo va a sacar Sin ningún tipo De contemplación El cirujano Por excelencia Que Dios Nos ha dado Son sus propias manos Vamos a depositarnos Ciegamente En la mano De Dios Hasta ahora Ese cirujano Nunca será muerto Un paciente Tú no serás La excepción Dios te sacará Del quirófano Tu herida Sanará Y seguirá vivo Porque Dios Ha prometido Vivo yo Dice el Señor Que aunque tú Andes en valles De sombra Y de muerte Yo estaré contigo Nadie te podrá Hacer frente Porque mi cachado Te infundirá aliento No temas Porque nadie Podrá Tocarte Mi protección Es segura Buenos días Hermoso día Wow Jueves Jueves de bendición Nueve de septiembre La paz La paz del Señor Sea con ustedes Bendiciones de lo alto Gracias Vemos Jesucristo